Me he dado cuenta de que soy mayor. Tengo que hacer un rosario De que soy mayor porque me pongo a darle la brasa yo a las señoras que no conozco en el autobús. Y les he dicho, a las señoras les he dicho Tanto gusto que pasen un buen día porque además no cuesta nada ser amable con las personas. ¡Gracias!